hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes y bueno el día de hoy nuevamente estoy aquí con el mago que vamos a hacer summons en el banner por fin de sacred dreams memories esto con que es dreams bueno el de memories el mago bueno como ustedes pueden ver en pantalla están los dos dispositivos el mago tiene 155 orbes muy importante y bueno servidor tiene 119 alcanzamos a juntar estas orbes precisamente para el aniversario pero la verdad es que ya evaluamos la situación creemos nosotros que sería bueno invertir en este banner ya tomamos la decisión y pues lo vamos a hacer así que después vamos a tener tiempo para ahorrar orbes y vamos a poder intentar en los eventos que vengan por el aniversario así que bueno mientras nosotros nos vamos a ir a sumon y pues ya nos posicionamos ahí en sumon heroes en new heroes sacred memories y bueno el mago ya está en su gratuita yo igual me posiciono y pues empecemos recordemos que tenemos que hacer sumons en los grimorios verdes por mí azules por la rochelle y rojos por el rica que yo le digo brave y rica no así que bueno color les no es no es recomendable pero por ser de las primeras rondas hay que hacerlas completas y pues listo vámonos yo me voy con el primer color les es el sumon gratis no me salió nada me salió una sama este y al mago pues ahorita ya veremos qué onda le salió ya el humito el que está que no al lea rochelle pero es corrin es buena es buena es no es el dragoncito que buscamos muy bien sigamos con la siguiente a ver sería yo voy a hacer empezar a hacer verdes veamos que sacamos salió el humito a huevo a huevo ya le salió mal por fin tengo suerte el mago me dio suerte gracias mago yo con esto me retiro del banner nada es cierto bien mala onda dios con el mago ah si le salió la rochelle no es posible que suerte que suerte ahorita no vamos a checar los ibis ahorita no vamos a checar pero ya tuvimos suerte sacamos en el segundo intento al mismo tiempo sacamos uno de 5 estrellas eso es el focus perfecto aquí lo bueno es que no hay nadie puedo gritar a gusto jajajajaja wow si eso era lo que queríamos muy bien vámonos por el siguiente verde sí 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 muy bien muy bien mago él ya sacó a la rochelle yo a mir vamos bien ahorita sacó un subaki bastante bien también yo una berruca de hecho excelente porque yo necesito una berruca más defensa este así muy bien ya estoy jaipeado mago jajajaja muy bien vámonos por el tercer cuarto el cuarto grimorio uy ya me estaba jaipeando otra vez wey no saque a teotiu y aquí el señor mago a abel muy bien vámonos por el último de esta sesión de invocaciones que que suerte que suerte no sé por qué presiento que vamos a sacar muchos de 5 estrellas hoy a ver veamos un robin no está de más saque un robin y el mago a bastante vio hay 5 estrellas wow jajajaja ese mago volvió a sacar uno de 5 estrellas en el mismo en el primer no no es posible mago no así no pero me contagió un poco de su suerte ya yo con eso me conformo a haber sacado a mi wey wow excelente mago Klein es muy bueno wey porque de hecho Klein lo que tiene es que tiene Bray Ball Plus aparte tiene Death Glow 3 tiene Quick Repose o sea bastante bueno el personaje y ya sacamos ya sacamos de 5 estrellas pues seguimos no seguimos apostando o qué mago el mago también quiere ir por por Mir mientras el mago no saque a Mir yo no me puedo retirar así que bueno aquí me salieron a mí azules y rojas de hecho bastante bien para ya sacar a Erika o a Laerchelle así que yo empiezo con una roja el mago no sé se va a ir por la colorless bastante buena suerte eh oh si este el Lake Hylia del Monte Mioboku Sengius nooooo jajajaja excelente si wow no definitivamente me voy a acabar aquí las orbes lo siento al aniversario adiós wow no 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 con el mago voy a hacer siempre Summons ya definitivamente wow el hype ahora sí wow ay wey me espantó también jajajaja ah una berry ah pero bueno ya Celsius wow no 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 el Black Knight 2.0 le digo yo le digo yo muy bien pero bueno de hecho yo no cambiaría al Black Knight que tengo la verdad me gusta mucho el Black Knight que tengo ya que es más dos vámonos por un por el otro rojo aquí el mago sacando a Ray ok y yo uno de tres estrellas al parecer ok ahí está Fear bueno ya ya tenía que salir algo menos acá no vámonos por el otro azul y vamos en el conteo llevamos dos de cinco estrellas apenas en el segundo ah ok una Wendolin un Reinhardt me salió otro otro Reinhardt de cuatro estrellas jajajaja wow que buena suerte eh bien todos mago eh no 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 tenemos que hacer tag team para los Summons porque nunca había tenido tan buena suerte te lo juro y yo bueno saco a Shanna de tres estrellas y el mago a Corrin de tres estrellas nos está yendo similar eh si a ver pues nosotros ya terminamos nuestra segunda ronda de invocaciones a mi me quedan 84 orbes bastante bien para lo que hemos sacado de hecho oye está súper bien y pues nosotros vamos a seguir apostando aquí la suerte ok bastante aceptable mira los tres colores y al mago puros azules la Rochelle otra vez oye rica muy bien yo me voy a ir por el verde por si podemos sacar otra mire ojalá que sí estoy muy hypeado yo por esa unidad ojalá que sí por favor y no sacamos un Raven de cuatro estrellas el mago una Wendolin muy bien muy bien seguimos hombre si este este banner recompensó mago recompensó nuestra apuesta es este banner y vean ok ahí está el humito y un Cain ok de cuatro estrellas Wings of Mercy no está mal Wings of Mercy Foddle y bueno vámonos por un Grimorio Azul ok y no nos sale el humo al mago sí me sale un Azuli que de hecho necesito unas tres para completar el más diez que hay una Kira una Shira perdón bastante bien este banner como que ya medio bajo el ritmo ya perdón este esta sesión bajo un poquito el ritmo está bien digo ya después de lo que sacamos pienso yo que está súper bien el humito ahí está ok una pala salió un mago ok una Wendolin aquí se va a hacer una más diez el mago ya ok ok yo de hecho a mí me gustaría que me salieran más Tikis una Young Tikis estaría súper bien que me saliera ok ahí está el humito un Lucas de cuatro estrellas una Est de cuatro estrellas también ok bueno esta sesión de invocaciones no nos fue tan bien digo wow subimos la taza empezamos muy fuerte es el mago dos de cinco estrellas en un jalón estuvo súper bien y pues vámonos por el siguiente si yo no sé mago pero yo ya sin pensarlo ok se me niegan las verdes ok bueno pero pues ya tienes para el de caballitos eso sí el complemento de Reinhardt ahí y vámonos por un ok un príncipe Mart que de hecho hablando de Mart se está acercando a los primeros en top ten por lo menos de CYL ahorita de hecho Hector está en primer lugar por ahí se les acerca también Reinhardt y Mart creo que está en tercer lugar son dos versiones de Mart que existen y una está en tercer lugar y creo que la otra en quinto así que estaría muy bien seguir votando por Mart porque la verdad a este héroe no se le ha hecho justicia dentro del juego a mi parecer y pues estaría bien que se le hiciera por fin justicia y bueno aquí sacando un Frederick un Mart de cuatro estrellas para el mago muy bien vamos a seguir haciendo redeem ahora vámonos al rojo a ver si podemos sacar a Erika la verdad me emociona mucho si me gustaría tener un tomo rojo ok un chrome de cuatro estrellas no está mal aether fodder muy bien ahora vámonos si se fijan ya empezó a bajar el hype porque ya pero es que si nos alocó al principio este banner no hombre si estuvo fueron muchas emociones fuertes muy bien pues empezamos Lea Rachel ya por fin Lea Rachel ya me salió nada más me faltaría Erika bien por la por la por la por la por la ya otra más y bueno yo la verdad yo estoy así como que más hypeado porque me salga otra Mir o me salga una Erika en realidad yo como que Lea Rachel es como que si me gusta pero como que quisiera que fuera la última que me saliera pero ya salió la segunda al mago hablando de buena suerte ahí está la segunda Lea Rachel del mago la va a poder funcionar bastante bien de hecho y así terminamos nuestra tercera no cuarta ronda de invocaciones a mí me quedan 44 orbes al mago 80 el mago es rico y bueno pues aquí yo ya tengo de todos los colores nada más un colorless el mago a ver ahorita que se le revele yo voy a hacer el colorless primero y pues te recomiendo lo mismo que no nos vaya a salir ahí un bueno que una Jenny de 5 estrellas no estaría nada mal o una ah bueno me salió una clarín no está mal de hecho para subir a más 10 la que tengo ay wey me estaba una lachisis me estaba como que muy bien ahorita después de hacer esta ronda de invocaciones voy a hacer un pequeño corte aquí porque luego como que el audio se me corta en automático la grabación con archivos grandes y una al mago le salió si ya le salió Erick al mago wow es lo que yo quiero también yo quiero una Erick al vientos mago pues ya al mago ya nada más le falta Mir y ya la hizo de hecho nos iríamos bastante contentos si nos salen las 3 unidades yo creo que el mago tiene muchas posibilidades de que le salgan los 3 porque tiene más orbes yo creo que y wow jajaja otra Ericka ya tienes completo ahora si el equipo wey Reinhard y Ericka no pues que más quieres wey no vientos mago 12 Erickas en una sola sesión oye esto esta de locos wey esto esta de locos mago y ahorita el dragón no? este wey si tiene mucha suerte si se la creo jajaja jajaja vientos mago un reposición muy bien no pues aquí sacando yo otro Lucas jajaja otro Lucas y muy bien sigamos sigamos ok ahora vamonos a ver de eso ojalá que me salga otra Mir si me gustaría que me saliera una Mir ok ok este lumito un bigot un mostachón cuidado mago eh a mi un Frederic bueno pero con esa doble Ericka elimina al mostachón créanme ese mostachón no significa nada con esa doble Ericka wow vientos mago no no pues el mago eh bien muy bien pues yo voy a seguir yo como sigo con la tasa invocaciones 3.25 ya es mi última ronda de hecho esta es mi última ronda el mago va a seguir después de mi y uh puros colorless no yo no yo me voy a ir por el rojo me voy a salir y ya después sigo porque ah bastante bien de hecho mago y me sale un Roy un Young Lion a lo mejor la hago completa para después seguir haciendo si mejor la hacemos completa si si la hacemos completa para completar la 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 tasa de apariciones a 3.5 y luego seguimos intentando hasta que saquemos ya aquí yo ya sacaría un último y se acabó pero ya es conforme avancen los días una tiki una old tiki no está mal yo un Abel de Panther bien todos mago eh doble Ericka wow yo hasta la estoy pensando pero nada no mejor me salgo mejor me quedo y aquí termino la ronda de invocaciones poder completar muy bien hagamos el los colorless ojalá que salga una Jenny por ahí no estaría nada mal de hecho una Jenny o una Elise podría ser en esta donde está Ozote Ozote no estaría nada mal de hecho en 4 estrellas Life and Death 3 y si fuera más ataque o más velocidad me lo quedo una Camila y ok yo tengo un visto 5 estrellas wow vientos mago no pues ese mago si se está luciendo nos está humillando eh vientos mago no tú sigue haciendo aquí eh olvídate del aniversario tú necesitas seguir haciendo aquí wey a ver yo voy a hacer el último el último el último y un mostachón ok pero eso no quita y ya sacaste otro de 5 estrellas mi último fue de 3 estrellas desafortunadamente una Sama y amigos yo con esto termino pero seguimos con el mago no sé si el mago va a seguir haciendo más si el mago sí dice que sí no quiere catafixia jejejeje y yo bueno ahí ya me gasté todas mis orbes el siguiente video vamos a platicar sobre todo lo que sacamos ahorita y vamos a ver de hecho los ibis de todo lo que sacamos y posibles builds y entrenamientos de las mismas ¿sale? así que bueno sigamos viendo lo que el mago saca voy a quitar de aquí para ver bien qué onda con el mago bien entonces ahora va por un azul sin humito un Odin que ya estábamos platicando sobre él un buen tomo para Lea Rochelle que tiene Odin la Barblade de hecho la Barblade Plus es muy buena el mago ya está con su penúltima ronda de invocaciones estuvo muy bien de hecho estuvo muy bien créanme que estuvimos pensando y meditando sobre perdón si hacer aquí los los Summons y la verdad es que pienso yo que que estuvo súper bien y un Tsubaki Perfect Expert Quick Repose 2 por lo menos si logra sacar a Mir pues ya tiene ahí un Tsubaki para darle Quick Repose ok y una un casco una cazuela ok ya el Hype está bajando poco a poco pero aún así el mago ha sacado una Camila 5 estrellas 12 y ricas 2 Lea Rochelle qué onda no más está súper bien mago eso a ver vamos a ver si Mir esos viejos Stalkers Gunter ok ahora sí vámonos por la última sesión de invocaciones del mago y veamos que si tiene suerte ok y bueno ahí tiene dos opciones nada más para Mir no sé si va a querer hacer sniping como quieras no no te acuerdas no más o menos no recuerdas como cuánto sería tu casa en vocación ahorita 325 creo ay ok otro mostachón híjole es que mostachón pero es que no sé si eso aplica a ti mago porque yo veo que a ti no te aplica el mostachón güey si dale al otro verde yo te diría que sí de hecho yo diría que ya lo que saquemos de orbes lo invitamos en sacar un último y ya no pero bueno si el mago saca algo ahorita oh una julia ya con esto retírate por favor bueno si tú quieres si quieres seguir snipeando por Mir no hay problema pero yo pienso que ahorita si ya deberías a lo mejor de retirarte no sé como tú quieras si si yo digo que ya no sé si del baño pero por lo menos por ahorita sí yo digo que sí así que bueno amigos yo creo que el mago se queda ahí con 11 orbes yo me quedo con 4 después de todo este viaje que hemos hecho juntos la verdad es que fue mucho hype en el principio yo la verdad no sabía que hacer pero bueno en fin aquí nos quedamos con este video de invocaciones como les decía en los siguientes videos vamos a seguir les vamos a mostrar el motín y vamos a empezar entrenamientos y pues les vamos a platicar posibles builds para estos personajes bueno cuídense mucho saludos si se escuchó verdad si ok bueno amigos ya pasando el hype de todo lo que pasó en el Lake Hylia del monte Myoboku ya estamos viendo todo lo que sacamos del pues del Summon de los Summons que hicimos estamos bastante contentos ya haciendo el recuento servidor sacó tres unidades dos Focus y una extra y el mago sacó cuatro Focus y tres extras ahorita vamos a empezar conforme los fuimos obtuviendo empiezo yo primero y ya después empezamos con lo que tiene el mago porque es bastante la primera unidad que yo saque fue a Mir Mir ya checándola en sus stats tiene Ibis de más ataque afortunadamente sacamos una más ataque a ver a ver a ver ahí está más ataque menos resistencia no está tan mal no me hubiera me hubiera gustado que no tocara los stats defensivos pero pues tampoco puedo pedir mucho está bastante bien que que suba el ataque habría que cuidar con un sello sacro a lo mejor esa resistencia no lo sé no lo sé todavía tendría que ver con distance defense a lo mejor cuidarla no lo sé tendría que ver esa digamos esas estrategias el segundo personaje que saqué fue a Celjus Celjus ya checando los Ibis no está tan mal pero tampoco está bien o sea es regular me hubiera gustado más un neutro de hecho es menos defensa más velocidad recordemos que el Black Knight es más veloz que Celjus Celjus digamos va a quedar como si fuera un Black Knight neutro en velocidad que no es así demasiado y le va a bajar la defensa o sea que va a quedar como un Black Knight en sí de hecho Celjus va a quedar como un Black Knight en neutro así que bueno pues ni modo eso nos tocó no está no me voy a quejar está bastante bien sus pasivas son bastante buenas y bueno el tercer personaje Focus fue Leara Shell Leara Shell es menos resistencia más defensa la que me tocó a mí y pues bueno de ahí en fuera todos los demás de 4 estrellas de hecho no me interesan mucho más que por ahí veo un Wings of Mercy un Reinhard para hacerle más más uno al de 5 estrellas posteriormente este Fortify Flyers me parece otra Clarín para sumar a Ether Fodder y bueno aquí tengo una Veruca que es lo que le estaba platicando al Mago de 3 estrellas que la voy a subir a 5 en este momento porque ya tengo con más de 20 mil plumitas esta es más 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 HP menos resistencia es la mejor que me ha salido me han salido muy malas las demás y bueno pues de ahí en fuera todos los demás no me interesan mucho y bueno ahí se termina mi recuento de unidades ahora pasemos con el Mago el Mago a ver Mago cual fue el primero Leara Shell fue la primera que hay vis es neutra es neutra esta Leara Shell este de hecho no está tan mal yo creo que esa se la va a tener que sumar porque sacó otra por ahí que tiene menos ataque me parece sí es menos ataque es menos ataque así que pues ahí no tuvimos suerte y ahí la vamos a tener que hacer que fusionar con la otra que es neutra ok Mago que otra unidad ahí ya llevamos dos y rica le salieron dos ricas y que IVs tiene la mejor ya no se acuerda el Mago pero creo que era a ver aquí las tenemos en las imágenes mas HP menos resistencia ajá y menos resistencia perdón mas resistencia menos ataque era lo que platicábamos que mejor la otra la la mas HP menos resistencia la va a tener que usar y la otra la va a tener que unir porque la verdad no fue bueno ese ese movimiento no de 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 este personaje no después de eso a los otros no viste los los IVs verdad no no guardaste los IVs no si si quieres mejor vemos esas las imágenes de ahí en fuera sacó el Klein que es más defensa menos velocidad que de hecho está bastante bien porque pues con Red Bow nos baja la velocidad y pues aún más baja pues no nos importa no en realidad tiene uno de el nivel uno tiene uno de velocidad o sea que no está tan mal cuál es la otra Mago la Camila que es más velocidad menos resistencia que era lo que le comentaba al Mago que no lo sé he visto Camilas muy buenas de hecho que cuadruplican pero no sé si sea por la velocidad tendríamos que revisarlo tiene Brave Axe pero no sé si sea por Desperation o sea por la velocidad no lo sé no lo sé pero tendríamos que verlo después de eso tenemos a Julia Julia que es más defensa menos velocidad ahí le comentaba al Mago que estuvo regular porque Julia no es tampoco muy rápida pero tampoco está mal su velocidad y pues aquí ya la estamos perdiendo y la defensa es el stat más pobre que tiene Julia así que ahí como que le fue regular desde mi punto de vista y creo que ya no son todas las unidades y bueno esas fueron pues todas las unidades que sacamos amigos ahorita vamos a platicar más adelante en otro vídeo vamos a ir haciendo estrategias y les iremos mostrando como como las fuimos utilizando en los equipos sale y bueno yo los dejo con este vídeo de Fire Emblem Heroes este fue un mini especial con las invocaciones y la presentación de lo que sacamos espero les guste como pueden ver me contagió su suerte digo obviamente se nota no quien tiene la suerte yo 3 el 7 pero aparte de eso pues me dio su suerte porque yo con 100 orbes yo hubiera esperado nada más sacar una y saqué la que quería saqué un Celsius o sea no es la suerte habitual que tengo así que pues gracias Mago este y pues bueno amigos que estén muy bien saludos y y y y y y y